ya es tiempo de salir de alistarme para ir de regreso para atrás a eeuu ya está todo listo ya me tengo que despedir pero nunca decimos adiós sino un hasta luego siempre llegar es bien feliz hasta la abuelita se está bajando para abajo ya tiene más fuerzas miren las maletotas que estoy llevando yo para todos esta es la primera maleta aquí mi primo que lo está grabando, él está llevando la otra acá voy a ciafka no me cidale do renchiato oh tu ciafka ciafka y renkavitsky ciafka, renkavitsky, pero se me hace esa cosa se te ha peccionado, veis ya hay que poner la gorra porque si está aquí están mis maletas, primero voy a sacar mis maletas para afuera y otro primo me está llevando aquí le voy a poner esta, aquí hay esta, tengo bien muchas maletas que estoy llevando yo aquí estamos hasta la próxima no se pide mis maletas, wow, no le digo que no se congelan no, dos y ocho y ocho y ocho y ocho, a ver, aquí están mis maletas, miren, pones Las maletas, wow, bien muchas maletas que estoy llevando, miren las maletas. Las maletas que están llevando, miren las maletas. Las maletas que están llevando a la abuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós, adiós. Voy en esta. Ahí están las dos. Mirenlas. Es bonito llegar, pero es bien triste, es bien triste despedirse. Miren las maletas están aquí. Todas mis maletas necesitamos llevar este coche porque no van a caber en otro. Gracias por ver el video. este es mi primo también se despidió de mí nunca decimos adiós sino un hasta luego miren a la abuelita allá una vez más le voy a dar un beso a mi abuelita antes de irme no le dije a mi tía aquí le voy a dar así son las despedidas siempre ya estoy en el coche y ya nos estamos yendo para la ciudad grande salir en el avión ya me voy a ir en el avión ahí están las dos así son las llegadas son bonitas pero las despedidas así son ya ya nos vamos ahí están yo también les estoy aquí saludándolas a las dos esta es la finca aquí hasta la próxima y y y Gracias por ver el video.